¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe... ...y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Espacio reservado para la poesía. José Manuel Sánchez Cabello nos hablará de la biografía de la ilustre poetisa cubana... ...Gertrudis Gómez de Avellaneda, más conocida como Tula... ...y precursora de la novela anti-esclavista. Perla del mar, estrella de Occidente, hermosa Cuba. Tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente, para arrancarme del nativo suelo las velas iza. Y pronto a su desvelo la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, edén querido. Doquier que helado en su furor me impela. Tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós. Ya cruje la turgente vela. El ancla se alza. El buque, estremecido. Las olas corta y silenciosa vuela. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, qué bien recitado el poema. Muchísimas gracias. Cuando quieras puedes empezar con esta maravillosa biografía. Muy bien. Nuestra poeta de esta semana, Gertrudis Gómez de la Belladera, nació el 23 de marzo de 1814. Conocida como, bueno, nació en Cuba, concretamente en Camagüey. Y fue conocida como Tula, bajo su pseudónimo La Peregrina. Fue una destacada poetisa, representante del movimiento romántico cubano. Y percusora de la novela antiescladista. Defensora del papel social de la mujer. Autora de piezas teatrales que despertaron la admiración del público, la crítica especializada y otros dramaturgos. La Bellanera consagró una de sus principales artistas de su talento a la escena. Su trayectoria en la narrativa dejó a sí misma muestras sobresalientes valores. El fértil intelecto de Gertrudis Gómez de la Bellanera fructificó, además, en el periodismo, en el que desempeñó su labor cumbre en las funciones de fundadora, directora y redactora principal del álbum cubano de lo bueno y lo bello. Revista literaria, por otro lado, que fue defensora de las ideas femeninas y del fuerte apoyo al trabajo periodístico ejercido por mujeres. Sus primeros años transcurrió dentro de un ambiente familiar tranquilo, hasta la muerte de su padre, en 1823. Luego, en esa etapa, se sucederían varios acontecimientos, entre ellos el matrimonio de su madre en segundas nufias. Durante esos años de infancia y sus primeros años de juventud, Tula se acercó a la literatura mediante la lectura y la redacción de pequeños cuentos y la representación de obras de teatro. Ya en 1936, nuestra poeta de esa semana se traslada junto a su familia, asuntándose de momento en La Coruña, donde meses más tarde, y meses más tarde, tras una visita a la ciudad de Sevilla, junto a su hermano, decide saleterse en dicha ciudad. Esa ciudad da a conocer sus primeros trabajos. A partir del 39, todo esto es publicado bajo el pseudónimo de La Peregrina. En junio de 1940, estrena Leóncia, su primera obra, la cual fue bien recibida en Sevilla. En esa etapa, conoce a Ignacio Cepeda, hombre con quien vivió una pasión de amor a lo largo de su vida y su obra, a pesar que él nunca la correspondió con la misma intensidad. Sentimiento amoroso que ella recreó con admirabilidad de maestría en la autobiografía de cartas publicadas por Lorenzo Cruz en 1837. Ya en 1840, se traslada hacia Madrid, donde comienza la etapa más fértil de su vida de área. Durante los años 40 y 46, son publicados sus libros de poesía, así como sus novelas El Sap en el 41 y Dos Mujeres en el 43, Espatolino en el 44. Durante esta etapa, tiene la oportunidad de conocer y relacionarse con grandes escritores de aquella época, como por ejemplo Bernardino Fernández de Velasco, Nicomedes de Pastor Díaz y José Zorrilla. En esos años también vivió una relación amorosa con el poeta Graviel García Tasayá, con quien tuvo una hija nacida en abril de 1845 y que fallecería siete meses después. Reina del cielo, sol, reina, e inflama con tu almo fuego mi cansado pecho, sin luz, sin brío, comprimido, estrecho, un rayo anhela de tu ardiente llama. A tu influjo feliz brote la grama, el hielo caiga a tu fulgor despecho, sal, del invierno rígido a despecho, rey de la esfera, sol, mi voz te llama. De los dichosos campos, domicuna, recibo de tus rayos el tesoro, me aleja para siempre la fortuna. Bajo otro cielo, en otra tierra lloro, donde la niebla abrumante importuna, sal rompiéndola, sol, que yo te imploro. En mayo, siguiendo con la biografía de Tula, en mayo de 1846, se casa con Pedro Sabater, gobernador civil de Madrid. Siguiente meses después, Sabater fallecería debido a una cesión en Larinje, en la ciudad francesa de Burdeos. Tras la muerte de su esposo, Gertrudis se recluye en el convento de Nuestra Señora de Loretto, en Burdeos. En el 55 se casa con Domingo Verdugo, diputado de las Cortes. En esos años recibe varias leyendas que recogería más tarde en su obras literarias y estrenas la obra Simpatía y Antipatía. También, igualmente, publica La hija del rey René, en el 55, igualmente. Igualmente, en el mismo año, estrenas también Oráculos de Italia y Los duendes de Palacio. Y desde el 58, digamos, publica la obra Los tres amores. Igualmente, Baltasar, en el mismo año. Una de las mejores obras dramáticas de la autora, por otro lado. Produció producción que se verá alterada cuando su esposo resulta gravemente herido en una disputa originada. Precisamente, a raíz del estreno de Los tres amores, en el 59, el matrimonio se traslada a Cuba, donde el coronel Verdugo morirá a consecuencia de una herida. Tras su regreso a Madrid, Gertrudis, recuperada de las pérdidas de su hija y de su esposo entre 1849 y en el 53, estrenas siete obras dramáticas. Saúl, en el 49, tragedia bíblica de Caldosa, acogida, por cierto. También Flavio Recadeo, en el 51, y la verdad vence a apariencia, en el 52. Errores del corazón, igualmente, en el 52, y el donativo del diablo. Las hijas de las flores, y ya en el 53, la aventurera. Y realiza también poesías, en el 51. Y publica un relato de temas históricos. Páginas de una crónica de una familia. Asimismo, en el semanario pintoresco español, aparecen dos nuevas leyendas. En el 49, estrela La verdad del hecho. Y en el 51, La montaña maldita. Su carácter rebelde, y su defensa por los ideales feministas, afectan en su ingreso en la Real Academia de la Lengua en el 53. Ya, de regreso a su tierra natal, continúa sus trabajos literarios. En el 1860, estrena la revista El Álbum Cubano. Y en este medio, publica además también sus leyendas, La montaña maldita. Sus discutidos artículos sobre la mujer. En el 60, recibe un homenaje en La Habana, donde es colorada de laureles, y rindiéndose así un tributo a una cubana singular. Tras la muerte de su esposo, Gertrudes regresa a España, donde muere el 1 de febrero de 1873, concretamente en Madrid. Durante sus últimos años, se dedicó casi exclusivamente a la tarea de corregir sus obras y preparar la edición completa de las mismas. Obras literarias, dramáticas y poéticas. Desde el 69, de 1869 a 1871. Del huracán, espíritu potente, rudo como la pena que me agita, ven, con el tuyo mi furor excita, ven, con tu aliento, a enardecer mi mente, que zumba el rayo y con fragor reviente, mientras, cual ahoja seca, a flor marchita. Tu fuerte soplo, al roble, precipita, roto y deshecho, al bramador torrente. Del alma que te invoca y acompaña, envidiando tu fuerza destructora, lanza a la par la confusión extraña. Ven, el ardor que insano la devora, haz suceder tu poderosa hazaña, y el llanto seca que cobarde llora. José Manuel, muchísimas gracias, una tarde más. Antes de despedirme, quisiera, bueno, primeramente sentir que me siento cada día más a gusto. De verdad que espero que los oyentes aprendan, como por ejemplo, pues estamos aprendiendo todo, concretamente, bueno, hablo por mí. Yo la verdad es que estoy aprendiendo un montón, profundizar cada semana con cada poeta. Y no sin antes, quisiera, antes de despedirme, quisiera comentar a los oyentes, que esta tarde tenemos, a partir de las ocho, tenemos el programa de poesía mensual, anverso y reverso, que en colaboración con Getafe Radio, vamos a entrevistar a un poeta actual, de Barbate, residente de Madrid, se llama Raúl Malia. Digamos, es un poeta que no va a dejar indiferente a los oyentes. Nos pueden escuchar en www.elrincondelapoesia.blogspot.com. Ya le digo, en colaboración con Getafe Radio. Y nada, pues, un gusto, una de más. Sin duda que lo haremos. Muchísimas gracias, nos oímos la semana que viene. Hasta luego, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tu notar de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 74 91. Y, por supuesto, seguidnos en Twitter, arroba Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio, te suena.